Cómo cambiar el tiempo de bloqueo de pantalla en iPhone 11. Si quieres cambiar el tiempo que tarda tu iPhone en bloquear la pantalla, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo y como hago en todos los vídeos del canal, lo voy a explicar de una manera rápida. Lo primero, tienes que entrar dentro de la aplicación de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, tienes que bajar hasta el apartado de pantalla y brillo. Entras dentro de pantalla y brillo y ahora que estás dentro de pantalla y brillo, tienes que bajar hasta que encuentres bloqueo automático. Entras dentro y aquí tienes que seleccionar el tiempo que quieres que tarde en bloquearse el teléfono de manera automática. Imagínate que quieres que tarde un minuto, lo vas a seleccionar y ahora si tardas un minuto, o sea, si tardas tampoco, si dejas el teléfono un minuto desbloqueado, el teléfono se bloquearía de manera automática. Y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería un me gusta. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!